que tal raza buenas tardes su compa mario el gallo delgado para anunciarles mi raza que vamos a hacer los video logs muy pronto vamos a estar trabajando ya con todos ustedes también otra cosa mi raza vamos a estar respondiendo preguntas de facebook twitter instagram a toda la raza que me sigue todas las muchachonas por acá en la usa por acá en el mexico michoacán mi raza de michoacán mi raza mexicana vamos a estar macizos con ustedes mi gente seguimos trabajando duro estamos trabajando macizo día con día para llevarles algo nuevo a ustedes para toda especialmente para toda mi gente de michoacán sin olvidar raza estamos trabajando quiero a todo mi mexico lindo a toda mi raza de mexico los quiero y gracias por el apoyo macizo que me dan pendientes mi gente estamos por aquí ahorita en el estudio trabajando en el corrido nuevo que va a salir para hoy en la noche racita lo tienen por ahí ya en todos los medios de internet por ahí vamos vamos a estar ya sonando con el nuevo corrido fiesta en mi rancho saludos para todos a huevo buenas tardes raza mario el gallo delgado amacizando el terreno vámonos vamos a estar llevando día con día todo lo que están pasando con su compa mario el gallo todo lo que hacemos en el estudio cosas que ustedes quieran saber de mí de mi familia de mi raza de lo que hacemos con dónde estamos qué es lo que estamos trabajando vigente macizos pendientes ahí vamos a estar trabajando todo el tiempo ahorita estamos llegando por aquí al estudio a trabajar en el nuevo corrido entonces cómo se llama la canción fiesta en qué fiesta en mi rancho fiesta en mi rancho raza corrido nuevo su compa mario el gallo delgado ya saben seguimos amacizando el terreno aquí en el estudio con mi compa tito trabajando todo el tiempo raza trabajando todo el tiempo macizos a corridos nuevos canciones que vienen quiero mandar un saludazo para toda la gente las muchachonas que están pendientes conmigo día con día en la página de facebook twitter la gente que me sigue por ahí instagram raza estamos trabajando duro para ustedes seguimos día con día haciendo cosas nuevas esperen próximamente muchas cositas que van a salir con su compa mario el gallo delgado a mi compa julio por ahí macizos compa julio sabe viejo muchas gracias por estar siempre al tiro y llamando preguntando ahí en facebook las muchachonas también saludos mi raza estamos seguros pendientes ahí échenle ganas pasen bonito día a huevo vámonos de jale a mi escuadra me traje la banda le llame a mis compas traigan las muchachas quiero festejar que ando en michoacán la fiesta en mi rancho ya va a comenzar traigan las bucanas la cerveza helada polvos de los finos para la desvelada que suene la banda cantando corridos de estos que dan ganas calarle al gatillo a huevo mi estilo ay no más ay no más calarle al gatillo a huevo mi estilo ay no más calarle al gatillo a huevo mi estilo ay no más calarle al gatillo a huevo mi estilo ay no más calarle al gatillo a huevo mi estilo ay no más calarle al gatillo a huevo mi estilo ay no más Gracias.